Un gran aplauso nuestro Un gran homenaje a Luis Alberto Espineta Que se fue de tocas Este show es famoso, dedicado Luis Alberto ¡El tema de ti es Daniel Luis! 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 Y ahora bien, que rinde todo en la ciudad Me siento mi mano, hermano, para poderme congelar Y me siento solo, y ahora abierto todo Quiero verte una vez a la sola Oh, 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 nacido para el partidado Oh, 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 en un ridículo abandonado Oh, 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 nacido para el partidado Oh, 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 en un ridículo abandonado Oh, eh, no, rápido para desmayar Oh, eh, no temen un ritmo para lo abandonar Oh, eh, no, 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 no Este es el acto para el frago, ¿verdad?